Buenos días, pues ha llegado el gran día, el día que tanto estamos esperando para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios, que se hace hombre en medio de nosotros en la forma de un bebé, igual que tú y que yo. Tenemos un Dios así de humilde que viene a nosotros porque para nosotros es imposible ir hacia Él por nuestras fuerzas. Y en el Evangelio de hoy se lee un texto conocido, si no lo conoces, que se llama el Cántico de Zacarías. Zacarías era el padre de Juan el Bautista y entonces en un momento dado hace un himno precioso, una alabanza preciosa que dice aquello de que ha venido a liberarnos, ha nacido la salvación, estaba predicho por antiguo, por boca de todos los profetas, ha venido a redimir a su pueblo, en fin, bueno, si lo leéis aquí abajo os va a encantar porque yo de memoria no me lo sé. Pero es una preciosidad, una maravilla y además es una seña de identidad. Los cristianos celebramos hoy algo que nos alegra, por eso ponemos luces, por eso ponemos adornos, por eso nos damos regalos, por eso nos vestimos bien y hacemos una cena en condiciones como Dios manda para celebrar el mayor cumpleaños del mundo. ¡Gracias!